Iniciamos este jueves 10 de febrero con la más reciente información meteorológica en las diferentes regiones del país. Algunas lluvias de baja intensidad se esperan en el sur del Caribe, mientras que para el resto de la región se adverte tiempo seco. Un cielo parcialmente nublado se estima en el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde se mantendría el tiempo seco. Las nubes irán poblando el cielo del Pacífico, lo que podría activar lluvias en el occidente y sur de Chocó, sur de Valle del Cauca, occidente de Cauca, centro y sur de Nariño. Las precipitaciones andinas serían ligeras y se podrían experimentar en Boyacá, Cundinamarca, occidente de Santander, sur de Antioquia, Quindío, Tolima y Huila. La orinuquía despierta con un cielo encapotado y posibles lluvias en Casanare, occidente de Meta y zonas del departamento de Arauca. Los pronósticos anuncian precipitaciones en zonas de Caquetá, Putumayo y Guaviari. En el resto de la región se estima un cielo nublado. El tiempo seco previsto en la capital del país se podría haber interrumpido por algunas lloviznas en el oriente y centro de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Persiste la alerta roja por el ingreso continuo del río Cauca por el sector Cara de Gato, punto por el cual está transitando cerca del 60% del caudal. Alerta naranja por probabilidad de crecientes súbitas en el río Paila y sus afluentes en Zarzal. Alerta roja por probables incendios en la orinoquía y el Caribe, así como en Antioquia, Caquetá, Guaviarec, Dinamarca, Boyacá, Los Santanderes y Tolima. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en los departamentos de Valle del Cauca, Tolima, Rizaralda, Cauca, Antioquia y Santander. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.